qué tal amigos de redes sociales aquí estamos para platicar un poco de cruz azul después de este rotundo fracaso ahora se empieza a hablar de un nuevo proyecto cuando vimos que este equipo de trabajo llegaba cruz azul me parece que en ese momento muchos creíamos que era lo correcto porque ferreti podrá tener muchos defectos pero tiene una virtud que es la disciplina y creo que en ese instante el club lo que necesitaba igual lo que necesita ahora es paz es tranquilidad es disciplina porque siempre hay mucho ruido alrededor de cruz azul y viene ferreti acompañado de un hombre como guillermo vázquez gente que ya lo habíamos tenido en cruz azul además de el conejo pérez que pues evidentemente el cariño que como jugador le hemos tenido al conejo pérez nos hizo creer que podía dar cruz azul cuando menos en esta etapa darle tranquilidad que se trabaje con entusiasmo con paz con el hecho de ver pues un nuevo cruz azul pero desde que se empezó a armar el equipo creo que nos duró muy poco esa sensación de que las cosas iban a cambiar porque se hablaba de que un jugador lo traía ordiales lo traía otro promotor después a ferreti pues se le ocurrió traerlos a salcedo salcedo que es un jugador pues con una cuestión problemática en redes sociales y su forma de ser que había cuestionado al club y desde ahí ya dijimos otra vez la misma historia con cruz azul vinieron estos refuerzos que pues evidentemente creo que todos todos han quedado a deber incluido dita que en los últimos partidos jugó realmente mal por ejemplo en el juego contra puebla es verdad que notó el gol pero defensivamente dejó mucho que desear castaño fue mejorando salcedo pues lo que lo que se veía venir con el caso de salcedo más redes sociales que fútbol y otra cosa boicés pues boicés siempre nos da esa sensación de que tiene las pinceladas de fútbol pero no concreta una sola camindo empezó a meter goles y luego como que lo fueron haciendo a un lado total quedaron a deber estos jugadores agréguen el caso de jesús dueñas que tampoco supimos a qué vino jesús dueñas a cruz azul si lo hubieran contratado hace seis siete años desde luego que hubiera sido una súper contratación pero ya dueñas pues no es lo mismo que de lo que fue el equipo de los tígeres de la autónoma de nuevo león y el equipo pues el equipo no camino el equipo no funcionó agréguenle que más allá de los errores de ferretti guillermo vázquez pues muchos jugadores han quedado a deber se acuerdan cómo nos emocionamos con el arranque de charly rodríguez en cruz azul y hoy lo vemos jugar y sinceramente creo que cada vez extrañamos más a luis la verdad esa es la realidad porque no sé si charly no se siente a gusto en cruz azul en la ciudad de méxico o ese es su nivel pero poco o nada nos ha regalado charly rodríguez evidentemente es un jugador que tiene talento pero siempre nos queda a deber o le queda de ver al club o a él mismo porque no termina por ser el jugador talentoso que todos sabemos puede llegar a ser charly rodríguez en la portería la decisión de que se vaya corona creo que esa fue acertada porque ya lo vimos corona ni siquiera pudo con el tijuana no pudo con toño rodríguez era momento de decirle adiós a corona correcto quedaron a deber jurado y gudillo los dos los dos creo que no se mide a la misma vara con la misma vara gudillo que ha jurado ha jurado los reventaban por todos lados y gudillo si viene cierto mejoró pues tampoco es el portero que quiere cruz azul o que necesita cruz azul tal es así que hoy en día se habla de volpi de que volpi podría llegar a la máquina celeste jurado pues seguramente se va a ir y ojalá le vaya bien parece que juárez será su destino y probablemente gudillo se quede como el segundo portero del equipo cruz azulino más de esta situación de los movimientos que ya se empiezan a manejar o a rumorar nacho rivero es un jugador que divide opiniones por un lado está el cariño de ese plantel que ganó la novena y que es un jugador todo punto honor es un jugador que mete uruguayo al fin pero pues tampoco termina por ser un futbolista determinante si es mejor lateral si es mejor contención en la media no lo sé se habla de que podría salir el caso de nacho rivero déjenme su opinión le gustaría que se quede que se vaya que pasará con nacho rivero con el equipo de cruz azul quienes funcionaron pues creo que hay dos o tres que vale la pena destacar sepúlveda ángel sepúlveda es más yo me atrevería a decir que este gol de chilena fue quizás lo único que podemos rescatar de cruz azul durante la temporada o de las pocas cosas que podemos destacar ese gol de chilena que nos emocionamos con el caso de ángel sepúlveda buen jugador buen elemento y habrá que apoyarlo y valorarlo para el siguiente torneo porque me parece que es un jugador que se lo ha ganado el cruz azul y ya venía desde querétaro miren que hacer goles en querétaro y en cruz azul así como están merece nuestro reconocimiento ángel sepúlveda uriel antuna sin duda sin duda excelente torneo para cómo está el equipo para cómo ha jugado cruz azul lo que ha mostrado en cruz azul y en selección mexicana igual un jugador muy cuestionado muy reventado que se hace una de más que si no sabes entrar pero es el único que generaba al ataque o de los pocos que generaba al ataque uriel antuna creo que él se salva sin duda alguna de este fracaso del equipo de cruz azul no funciona ferretti llega joaquín moreno y pues tampoco tampoco el equipo camina creo que el los cuestionamientos a moreno me parece que han sido a veces muy drásticos porque han sido errores muy puntuales de defensiva de de jugadores en general evidentemente él tiene su grado de responsabilidad pero creo que cuando nos mostraron que íbamos a tener como defensas centrales a dita a salcedo a escobar y a rafael guerrero me parece que la mayoría de nosotros dijimos este equipo debe jugar con línea de tres o con línea de cinco y esa fue con la que se la jugó moreno le funcionó o no pues evidentemente no terminó funcionándole pero hay goles que no se le pueden achacar al sistema joaquín moreno pues se va a quedar en el club como director de fuerzas básicas y bueno pues esperemos funcione o le vaya bien en ese puesto con el equipo de cruz azul ahora se habla de este nuevo proyecto en la máquina celeste martín ancelbi y e iván alonso como director deportivo que también ya empiezan a escucharse algunas historias de iván alonso con el equipo del pachuca de un jugador que trajo y que empecé por ahí eh hizo perdedizo algunos miles de dólares que no se ha comprobado que sí desde lo estrictamente deportivo a mí me parecería una gran apuesta martín ancelbi porque a lo mejor usted o yo no escuchabas el nombre de martín martín ancelbi pero cuando te dijeron es el que manejaba o el que maneja independiente del valle me parece que ya dije das el el das el el ok como aficionado que realmente no importa nuestra opinión pero como aficionado dices a es este equipo ecuatoriano que está haciendo ruido en sudamérica él lo maneja él ha ganado los campeonatos él ha ganado la sudamericana él ganó la recopa se la ganó el flamengo se la ganó el saun paulo 38 años con un recorrido con sus fracasos como en el fútbol chileno con su pasado de auxiliar técnico con gabriel milito del racing y que ahora le está yendo muy bien le está yendo muy bien en el equipo independiente del valle ganando cosas en sudamérica cosas en ecuador ojalá se pueda concretar ya muchos dan por hecho que será el nuevo técnico del equipo de cruz azul martín ancelbi qué nombres empiezan a manejar pues heriberto jurado heriberto jurado dicen que podría llegar de necaxa cruz azul y desde luego pues nos viene a la mente el caso de roberto alvarado no que funcionó en el equipo de cruz azul veremos si se concreta el caso de heriberto jurado el fútbol femenil bueno ahora que está tan de boca digo porque en cruz azul no les funciona nada eh no les funcionó nada en cruz azul desde la varonil y en la femenil pues menos menos digo tuvieron un torneo digamos que decente pero no pasa nada con la femenil en cruz azul vamos a ver si se va a quedar cecilia cabrera el problema de la de la femenil de cruz azul es que se van diez y llegan diez ahora se habla de que se va a ir norma para la fox que tuvo un torneo decente porque parecía que la chica se concentraba en el fútbol tuvo un buen torneo considerando pues lo mal que hay que ha estado con un femenil y parece que se va a ir al al equipo de juárez en fin vamos a ver qué pasa con cruz azul ya se habla que salieron óscar pérez que qué lástima por óscar pérez se va óscar pérez se va héctor islas se va el vikingo dávalos y bueno pues se habla que el director deportivo será iván alonso junto con martín anselmi como el entrenador